No nos cabía ninguna duda de que los mismos bancos que engañaron a millones de consumidores ahora lo intentarían de nuevo. Están haciendo creer a la gente que acude a las oficinas que no van a recuperar todo el dinero de la cláusula suelo, que no merece la pena ir a tribunales, que el coste va a ser muy alto en abogado y procurador, que por lo tanto es mejor aceptar una oferta intermedia en la que no se devuelva todo, sino una parte. Incluso algunos hacen que se firme un documento donde solo nos eliminarían el suelo y no se recuperaría nada o nos dicen que no es tanto dinero, que no nos compliquemos, que es una cantidad tan pequeña que incluso podemos renunciar a ella, pero tener la tranquilidad de que desde hoy, si firmamos, ya no nos van a aplicar esa cláusula. Todos son trampas, es un nuevo fraude, hay que tener mucho cuidado, desconfianza absoluta de la banca en cuanto a esas ofertas que puedan lanzarnos y asumir que solo bien asesorados, bien protegidos, vamos a recuperar el dinero que nos corresponde. Debemos recordar que no solamente tenemos derecho a que nos devuelvan lo cobrado de más con la cláusula suelo, sino también los intereses legales generados desde entonces. Si vamos a tribunales porque no hay más remedio, porque la banca no acepta la devolución íntegra de inmediato, puede haber muy probablemente una condena en costas, con lo cual todo lo que hayamos pagado de abogado y procurador lo acabaríamos recuperando, con lo que no vayamos a los bancos por nuestra cuenta y valoremos quién nos va a asesorar y quién nos va a defender. Nosotros en Facua tenemos ya a miles de consumidores que nos están pidiendo desarrollar acciones en ese sentido y vamos a poner en marcha, evidentemente, la acción de reclamación previa ante el banco, que si no da el resultado que esperamos, acabará en demandas judiciales, como hemos venido haciendo hasta ahora.